¿Qué es la demanda de la empresa a la quiebra? No queremos ver la misma historia de Mexicana. Mexicana dejó de operar por esos contratos colectivos onerosos. Darles contrato significa quebrar y no nos vamos a mover, aseguró el director de Aeroméxico en una entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Radio Fórmula. También indicó que esperan que los pilotos entren en razón y lleguen a un acuerdo, pues para ellos no hay contrato ahí ve. No nos vamos a mover de nuestra posición, el único contrato que existe es el de 2010 pulgadas. Condesa explicó que si entran a huelga le costaría muchísimo dinero a la empresa, además de que la propuesta para los pilotos iría bajando día a día. Si estalla la huelga, podría afectar a 270 vuelos y 35.000 pasajeros por día. Además retiraremos la propuesta actual y haremos una mucho más baja, e irá bajando cada día que la huelga se mantenga. Por su parte Rafael Díaz Covarrubias, secretario general del Sindicato de Aviadores, ASPA, indicó que siguen las negociaciones con Aeroméxico a unas horas de que estalle la huelga. Desacó que están pidiendo un aumento salarial de 5.98%, y que nos incremente el número de pilotos contratados bajo el contrato B, que es 40% peor que el contrato A.